Muchas gracias, Ivette, por la introducción y muchas gracias también por el espacio que nos dan para compartir acerca del proyecto en el cual estamos participando actualmente, Patsy y yo. Pues sí, como introducción sobre nuestra plática, nosotros venimos de la empresa de Nimble Gravity, pero trabajamos directamente con el proyecto Earth Ranger. Nimble Gravity es una empresa de Denver, Colorado, que llegó a Guadalajara a mediados de este año. Y para un poquito más adelante les vamos a hablar como más detalles sobre la empresa, pero pues mencionar que pues estas dos empresas están haciendo bastante colaboración para ayudar en temas como pues súper importantes, considero yo, y que son temas que como en tecnología no vemos tanto. Que es como pues software dedicado especialmente a ayudar a este tipo de causas como animales pues como en peligro de extinción, deforestación, cambio climático, pero también pues la caza furtiva de algunos animales en peligro. Entonces, les vamos a dar un poquito de contexto sobre algunos datos que consideramos importantes. Principalmente me gustaría mencionar que, como les menciono, nuestra empresa se dedica a este tipo de casos que ya mencioné, como el cambio climático, deforestación, la protección de la vida salvaje. Principalmente, principalmente voy a enfocar como estos datos a los elefantes y rinocerontes que son como los principales parques que en los cuales nuestra plataforma está actualmente. Y esto es porque pues los elefantes y los rinocerontes justamente son las principales víctimas como pues de la caza furtiva. Y esto se debe a que el marfil que se obtiene como tal de los colmillos de los elefantes, los cuernos de los rinocerontes, pues se venden como en el mercado ilegal a precios como pues muy altos. Nada más para que sepan más o menos un dato, un cuerno de rinoceronte vale aproximadamente 300 mil dólares. Entonces, esta creo que es la razón principal por la cual pues los cazadores furtivos pues literal mutilan a estos animales. Y pues la verdad es una historia bastante triste que vemos y a continuación les voy a mostrar una, en el siguiente slide, algunas imágenes que son algo fuertes, pero la razón por la cual quisimos agregar este slide en nuestra presentación es porque consideramos bastante importante hacer conciencia sobre estos temas y como también la tecnología y el software en el cual nosotros participamos o desarrollamos o en el cual nos vemos involucrados a lo mejor no solamente haciendo desarrollo de software o como desarrolladoras. En este caso, por ejemplo, yo soy del equipo de calidad, Patsy, que nos acompaña también en la presentación, es del equipo de desarrollo y la verdad personalmente es la primera vez en la que me toca participar en un proyecto de este tipo. De hecho, en México nunca había visto un proyecto que se enfocara en causas como estas. Entonces, aunque pues las imágenes son bastante tristes, la buena noticia y la parte positiva de todo esto es que algo se está haciendo ya por estas causas y por ayudar a estas causas tan importantes, como les mencioné, no es solamente esta, hay muchas otras en las cuales Air Ranger está participando. Air Ranger es una herramienta, una solución de software, principalmente empezó, bueno, todo el equipo está en Seattle y pues como les comenté, están colaborando directamente con Invol Gravity, que es esta empresa que está llegando a Guadalajara, abriendo como nuevas oportunidades para desarrolladores, para calidad literal, estamos armando un equipo de software. Esta plataforma, Air Ranger, como les comentaba, es una solución de software que principalmente intenta ayudar a managers, a guardabosques o rangers en reservas en diferentes partes del mundo, principalmente en África, en parques en donde se trata de como rastrear, monitorear, obtener cierta información de los animales que están en esas reservas, mencionar también pues que este proyecto pues es una organización sin fines de lucro, que principalmente pues se sostiene a base de donaciones. Realmente los parques hacen como un pago como inicial o un pago mínimo, solamente como para la instalación, tal vez el mantenimiento, pero realmente no hay como tal una licencia que ellos tengan que pagar para pues utilizar este software que está ayudando muchísimo en esta área. Entonces, en esta presentación queremos hablarles un poquito más sobre cuál es la funcionalidad principal como tal de la herramienta, compartirlo con ustedes, pues mostrarles el impacto tan positivo que está teniendo, y pues a continuación Patsy les va a hablar un poquito sobre esta funcionalidad. Hola, buenas tardes. Como les comentó mi compañera, yo estoy trabajando en la parte de desarrollo, y les voy a compartir un poquito de cómo funciona la herramienta, qué es lo que hace, y de qué manera estamos ayudando a la conservación de tanto el medio ambiente como de conservar estas especies en peligro. Principalmente, como pueden ver ahorita en la imagen, somos un servicio de software que está ajusteado en la nube, entonces, los parques no necesitan ninguna instalación de software para poder usar este servicio, y bueno, solo necesitan internet, y ya pueden utilizarlo en los parques que sea necesario. La manera en la que funcionamos es que con nuestra API, que principalmente está hecha en Python, tratamos de tener estas integraciones con muchos dispositivos, para poder hacer seguimiento en tiempo real sobre animales, la gente que cuida los parques, que nosotros los conocemos como rangers, también, por ejemplo, dar seguimiento a través de sensores que se colocan a través, como barrera de campos, que son sensores de polígonos geolocalizados en el mapa, que dices, quiero rodear esta zona, y que si algo pasa por esta zona, el sensor automáticamente lo detecte, a esos también nos conectamos, a cámaras que se instalan también, avionetas, y todo esto se manda vía satélite a centros de operaciones, que son como este que está aquí más o menos, es más o menos como funciona todo, que son estos sensores a la izquierda, pueden ver, que son los sensores en estas como vallas de perimetrales, de áreas, también seguimos aviones, drones, cualquier como dispositivo que vuele, que ande monitoreando zonas, los vehículos que utilizan los rangers para estar protegiendo zonas, también los celulares y otros radios, que son ya marcas más especializadas, para poder conectarse vía satélite y permitir esta comunicación, y muchos de los collares o estos dispositivos de traqueo que se les ponen a los animalitos directamente ya, todo esto se manda vía satélite, llega a este centro de operaciones, que usualmente es una oficina en algún lugar cerca de esos parques, y ya de ahí se pueden tomar decisiones, para que la gente que está en los centros de operaciones pueda tomar estas decisiones con toda esta data que estamos juntando, a través de las integraciones de todos estos dispositivos, que por cierto, más de 70 o 80 dispositivos a los que nos conectamos, y lo que hacemos es que les habilitamos una interfaz gráfica, que actualmente la hacemos con React, donde les mostramos un mapa con muchos features que les permiten tomar estas decisiones, de estos, de algunos de estos habilidades que tienen ellos, como para poder dar el seguimiento en tiempo real, de los, tanto animales como de los rangers, son por ejemplo en esta parte, que pueden observar que a través de la conectividad, de una conexión de internet, ellos pueden tener el seguimiento de los animales, que estén ellos interesados en monitorear, y conectados a estos collares, ellos pueden ver actualmente en dónde están, o dónde se han estado moviendo, de igual forma, para la gente que está a cargo de proteger a esos animales, o a esas áreas en peligro, bueno, esas áreas protegidas, también se tiene que podemos darle seguimiento con sus radios, con sus drones, y asimismo estar al pendiente de ellos, cuando están haciendo su patrullaje, para que ellos puedan estar en continua comunicación, con los centros de operación. Por otro lado, también les habilitamos, no solo verlos en tiempo real, sino además históricamente, poder tener la data de dónde han estado, por ejemplo, aquí pueden ver un elfante y un rinoceronte, ver posiblemente la semana pasada, qué tan cerca han estado, para saber si a lo mejor pudiesen haber tenido algún conflicto, o pudieran estar en peligro de haberse juntado, no sé, no solamente como entre animales, sino que a lo mejor una avioneta esté muy cerca de los animales, o los mismos rangers, que pudieran estar muy cerca de leones, por ejemplo, y estar al pendiente de decir, ¿sabes qué? Han estado cerca durante la semana tanto tiempo, y hay que tener cuidado, o pudiéramos tomar decisiones para evitar que se sigan sacando, o para evitar que se estén saliendo de su zona, o cosas así. Entonces, además de brindarles esa data en tiempo real, históricamente les permite conocer cuál ha sido el movimiento de estos animales, y de los rangers. Por otro lado, tenemos los mapas de calor. Estos mapas de calor permiten conocer en qué lugares han estado con más frecuencia, o en qué áreas son en las que usualmente se mueven tanto los animales como los rangers, cualquier dispositivo con el que estemos conectados. Por ejemplo, en este GIF podemos observar cómo hay un nender que se mueve a través de estos cerros, y pasa muy fácilmente a través de los cerros, pero se detiene bastante tiempo cerca del río. No sabemos si encontró algo, no sabemos si a lo mejor pasó, tuvo algún problema, pero además de contar con estos mapas de calor, también habilitando mapas 3D, podemos saber si a lo mejor la región era muy complicada, como para pasar tan fácilmente, y que a lo mejor por eso pudo haber tenido algún conflicto. Entonces, lo que buscamos principalmente es conseguir toda esta data, para poder informar lo mejor posible a la gente del centro de operaciones, y que puedan tomar decisiones mucho más acertadas, y más rápidas, para poder salvaguardar la vida de estos animales. También contamos con un panel de administración, que no solo permite a los rangers, sino además a los managers, poder configurar esta interfaz de usuario, y poder agregar los reportes o los animales, todo lo que ellos necesiten dar seguimiento. Entonces, de cualquier cosa que ellos necesiten la información, ellos pueden saber si quieren habilitar solo a los elefantes, o solo a ellos, les interesa habilitar a violetas en algún campo. Entonces, todo esto permite que de manera personalizada, ellos pueden hacer mejor uso de la herramienta. Y a continuación, mi compañera les va a compartir cómo, además de todo este uso en el mapa, que les estamos habilitando a los rangers y a los managers, pueden tomar otro tipo de decisiones, de manera mucho más informada, con otros features que tenemos, que les permiten, además documentar sucesos que pasen en los áreas protegidas. Pues una de las funcionalidades que a mí se me hace como muy interesante de la plataforma, pues es justo esto de la captura de reportes. Como mencionaba Patsy en el slide pasado, tenemos como un admin site, tenemos la parte del mapa, que es la parte que, como la funcionalidad que más utilizan los rangers, como en los parques, pero además todo el seteo de los parques, como mencionó Patsy, ya sea de los parques como tal, del área en donde se van a configurar los assets, ya sean los helicópteros, los radios, las patrullas que utilizan los mismos rangers, ya sea estas áreas como protegidas, específicas, no sé, si queremos reservar cierta área para que cierto animal no pase de esa línea, todas esas configuraciones se hacen del lado del administrador, lo cual pues hace a cada parque, pues que ellos puedan configurar, configurar incluso este tipo de cosas, como son los reportes. En este caso, por ejemplo, tenemos este tipo de reporte, que es un tipo de reporte, no sé, un ranger tal vez estaba como patrullando el parque, y tal vez escuchó un disparo en cierta zona, entonces él como de forma inmediata puede levantar un reporte, al cual le puede dar prioridad, tenemos como diferentes colores para diferenciar estas prioridades, puede también setear como la ubicación geográfica en donde escuchó el disparo, acercarse pues a esa zona y basado pues en latitud y longitud, hacer más fácil pues como la resolución de ese reporte, y sobre todo es principalmente esto de los reportes y otras funcionalidades de las que les voy a hablar más adelante, es para que haya mejor comunicación también entre los rangers que están en los parques, y pues evidentemente esto ayuda a que tomen acción de forma más rápida, por ejemplo en esto del disparo, puede ser que cierto ranger encontró tal vez huellas en cierta área del parque, también se pueden levantar reportes, se pueden levantar reportes incluso y hacer como colecciones de reportes que estén de alguna manera relacionados, y pues evidentemente resolver o tomar acción sobre los que tengan más prioridad, esto hace también pues a los managers o a la gente que está como en el área operativa, de la cual Paxi les hablaba al principio, pues que también estén como informados de lo que está sucediendo en tiempo real en el parque, en la reserva. En estos reportes también pues puedes agregar evidencia, pueden agregar notas, incluso si uno de los reportes ya, no sé, ya fueron y vieron si había un disparo, si había huellas o cualquiera que sea el reporte, y ahí mismo como pues dar como que ya se solucionó, todo esto para que todos estén como en sintonía y pues bien comunicados. En el siguiente slide, vamos a hablar sobre las alertas y los mensajes, que justo tiene que ver con todo esto que les platico, de mantenerse comunicados, los rangers en los parques, los managers, según, por ejemplo, este tipo de alertas, hay diferentes tipos de alertas, pero la funcionalidad como o el objetivo principal de las alertas es, como les decía, informar a los managers, pero si algo es muy urgente, por ejemplo, nos ha tocado en el proyecto escuchar casos, por ejemplo, una vez capturaron un cazador de un rinoceronte, entonces, por ejemplo, por ejemplo, reportes que tienen como obviamente una prioridad urgente, pues este tipo de alertas se pueden configurar para que lleguen a las personas, pues como indicadas, ya sean los managers o gente, pues que está como en el área operativa y que se tome acción en caso de que no esté como tal presente en el área operativa, entonces, se pueden configurar notificaciones y alertas para que lleguen por correo, por mensaje, todo eso también se puede personalizar desde el admin, también tenemos, como ven en la imagen izquierda, es como un chat que tenemos como en vivo en el mapa, en donde los rangers se pueden comunicar entre ellos, igual, en tiempo real es tener como un chat literal en el mapa, para pues estar como tomar incluso acción aún más rápido, en el siguiente slide, pues Patsy les platicó un poquito sobre el seguimiento de animales, personal, de patrullas, pero aquí principalmente el enfoque y de lo que se me hace también una de las funcionalidades que personalmente me gusta mucho, es porque Patsy lo mencionó como a grandes rasgos, pero digamos que tenemos la aplicación en un parque, pero no sé, tal parque está cerca tal vez de una siembra, que Patsy nos va a hablar de un caso real sobre esto, de una siembra, por ejemplo, de aldeanos que vivan cerca de la reserva, entonces no queremos que los animales crucen cierta línea de esa reserva, entonces tenemos la diferenciación aquí entre la generación de reportes de forma manual, que estas los crean literal los rangers o la gente pues que está en los parques cuidando, o los reportes de forma automática, que todo esto se puede configurar también desde el admin panel, entonces estos reportes se generan de forma automática una vez que se instalan como sensores, y pues aparte los sensores que como tal los animales tienen, pues por ejemplo los elefantes, los collares, entonces en caso de que el elefante cruce cierta línea, se configura como un polígono, entonces en caso de que cierto animal que tú configuraste cruce esa línea, entonces una alerta o un reporte se genera de forma automática, con una prioridad alta, para que de inmediato los rangers pues tomen acción y vayan pues a la zona, ¿no? en donde está sucediendo. también pues otro, estos son como analizadores que tenemos, que son como de proximidad, geocercas, y también hay otro que está muy interesante, que es como de inmovilidad, en caso de que un elefante, como los estamos traqueando y estamos recibiendo como data en tiempo real, obviamente de los collares que ellos están, que tienen pues, o que se les configuran, en caso de que cierto animal pase mucho tiempo sin moverse o en cierta zona, pues un tiempo que ya no sea como tan normal, entonces en ese caso también una alerta se genera de forma automática, pues para hacer saber al parque que algo está sucediendo con el animal, que ya pasó mucho tiempo en la misma zona o sin moverse, y pues de igual forma pues tomar acción de forma más rápida. Por otra parte también me gustaría comentarles que toda la información, que reanye todos los datos que junta, no solo funcionan en nuestra interfaz gráfica, también reunimos toda esta información, y permitimos que puedan exportar los datos a otro tipo de plataformas, que pudiesen ayudarles mucho más a mostrar la información, más acorde a las necesidades que pudiera tener cada parque. Para esto, por ejemplo, utilizamos mucho la herramienta de Tableau, que es una herramienta bastante utilizada para la visualización de datos, ya cuenta también con mapas y puede permitir interactuar como el usuario lo necesite, entonces no solo juntamos la información en tiempo real, para mostrarla en nuestra interfaz gráfica, sino también permitimos que se conecten a nuestra API, y que además puedan exportar los datos, para que todo este histórico de información funcione para lo que los arquivos necesiten, y puedan salvar muchas más vidas. También es importante comentar que toda la información está protegida, y incluso como desarrolladores no tenemos acceso a eso, entonces los animales están totalmente protegidos para que solo los parques sean los únicos que pueden acceder a esa información. Y hablando de esta herramienta, ya entrando a casos de éxito, de no solo cómo funciona, sino además cómo ha permitido ayudar a los animales, hay un caso de éxito que tal vez no sea tan increíble, porque no, ahora se los voy a comentar, no es como una hazaña, pero es uno de los casos de éxito que a mí en lo particular me agrada bastante, porque me parece que es una de las soluciones más creativas que yo he escuchado. En este caso, por ejemplo, les muestro que no solo los animales están en peligro por la caza furtiva, sino que también entran en conflicto con la gente que vive en esas aldeas. Y una sola manada de elefantes puede comerse todo un cultivo durante una noche. Entonces, contemplen que un cultivo para los animales es una noche de alimento, pero para la gente que vive ahí puede haber sido el mismo sustento de su familia. Entonces, la gente que vive ahí no ve a los animales como pobrecitos, están en peligro, sino se están acabando con mi familia, y suelen atacarlos con lanzas, con cualquier cosa que pudiese alejarlos, que lamentablemente pueden dañar al animal, pudiendo terminar en matarlo. Entonces, en este GIF pueden observar cómo, gracias a Air Ranger, vimos que los elefantes acudían de noche a comerse los campos para poder evitar el conflicto humano. Entonces, los mismos elefantes descubrieron que eran lastimados durante el día o comerse estos cultivos, entonces mejor refirir de noche y el problema día. Y la gente no podía estar al pendiente las 24 horas para evitar que se comieran los campos. Entonces, los Rangers, en los centros de operaciones, notaron esto, y entonces implementaron una solución bastante creativa, que fue a través de poner durante los, a través de los limitantes del área protegida de los elefantes, un montón de colmenas de abejas. ¿Por qué? Porque los elefantes temen a las abejas, no les gusta estar cerca de ellas. Entonces, sin dañar a ningún animal, y además brindando otra fuente de sustento para la familia, las familias que viven cerca pudieron alejar a los elefantes solo con poner colmenas. Y ni siquiera fue como necesario poner colmenas por todas partes. Gracias a la herramienta, iban viendo a dónde se iban moviendo los elefantes, cuáles eran las zonas con las que más frecuentaban, con el mapa de calor, o estos datos históricos. Y entonces veían que posiblemente iba a ser necesario poner una colmena cerca de donde se estaban moviendo. Como pueden ver, más o menos por donde están los elefantes al lado izquierdo, ya están pudiendo pasar como el río y logrando ir otra vez como a los campos, entonces bastaría con colmenas aquí y todo estaría perfecto. Entonces, esa es una solución bastante creativa desde mi punto de vista. Y todo esto es gracias a Nimble Gravity que nos permite trabajar en colaboración con el Ranger. y Nimble Gravity es una empresa internacional con sede en Denver, como ya les había comentado. Actualmente tienen bastantes equipos a nivel mundial, pero México parece que vamos a ser el equipo más grande. Y Nimble Gravity se enfoca mucho en captura de datos. Su enfoque principalmente es para data. Y la verdad es una empresa que planea seguir creciendo y es una empresa bastante agradable y actualmente estamos en busca de más personas y ahorita Jazz les va a comentar un poquito más. Pues bueno, ya me voy a ir súper rápido porque nos quedan poquitos minutos, pero hace aproximadamente dos semanas pues tuvimos la visita del equipo de Ranger y pues fue una experiencia al menos para mí pues me me inspiró mucho como escuchar al director pues de la empresa que pues ha estado como ha escuchado de viva voz el feedback de los parques en donde se utiliza la herramienta y pues compartimos un tiempo pues muy divertido juntos. Y pues en conclusión para cerrar con lo de nuestra presentación pues solo agradecerles por el tiempo y también pues recordarles que es súper importante también la vida salvaje y pues cuidarla y si en algún momento pues les interesa tenemos pues algunas posiciones abiertas en Involve Gravity si les interesa estas posiciones están abiertas justamente para cubrir ciertos roles en el proyecto que es el proyecto Core que es el Ranger y en caso de que tengan alguna duda comentario este no sé si nos va a dar tiempo ahorita pero si no de cualquier forma aquí están nuestros correos y nos pueden contactar y con muchísimo gusto pues resolvemos lo que podamos. Muchas gracias y que tengamos una tarde.